La luna apenas alumbraba el trillo de la finca La Bijagua, en Granadilla de Curridabad. Jale, me diga, jale. No, es que... Ay, no sé, después mis papás ya han dado cuenta. Los jovencitos desafiaban la noche y a escondidas conversaban en medio cafetal. Vamos, 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 mejor, vamos. No, no, no. Responde, ¿yo qué les digo a mis papás? Después me jalo una torta, ¿y qué? Vamos, mi vida, nadie se va a dar cuenta. No, 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 yo nunca lo he hecho. Pero si hay una primera vez para todo, jale, jale, mire, jale. Bueno, está bien. Vamos, vamos. ¡No, no, no! ¿Cuánto tenemos nosotros de estar ya con esta tanda que nos llevamos? Ya, madre. Lalo, tenemos ya... Ya, 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 ya. Estamos llenos, te vas a joder, te vas a joder. Estamos llenos, ahí, mire. Yo soy de aguante. No, no, no. Yo me he pegado cada tanda. Este es un maje muy necio. Y aquí no puedo seguir tomando el taller. Yo me he pegado cada tanda. No, no, no. Ay, quién va a saber más que de mí. Si yo, si yo he sido un tomador bravo. Es bravo, es bravo, mano. Es cañonazo, es, mano. Es rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corran, corran. ¿Qué pasa? Una bruja. De veras, en el trillo y la vijagua hay una bruja. Está oyéndose la bruja. Vea a veros cómo vienen. Uno se toma el guaro y ahí les hace el efecto. Ay, no, de veras, de veras, ya estamos bromeando. Ustedes lo que están viendo son visiones. Tómese un cañazo para que vean visiones de verdad, hombre. No, no, no. En el trillo y la vijagua hay una bruja. De veras, de veras, de veras. No, 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 no. No es cosa de trago, no es cosa de trago. Cuéntenos con calmista a ver qué pasó, porque nosotros pasamos por ese trillo. Andábamos caminando y de pronto salió una bruja. Era horrible, nos asustó. Tómese un chacito de este que está cruzado y van a ver visiones de verdad. No es cosa de trago. No, 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 gracias. Quédense ustedes aquí y la esperan a que vengan, pero nosotros nos vamos. Vamos, vamos, no se vayan a tomar porque me dejas solo. ¿Qué bruja? ¿Qué bruja dice? Vamos, vamos para allá. ¿Qué cochinadas andaban y qué bruja? Vamos para allá, vamos hasta el cortecillo de la vijagua. O sea, compadre, vean todos los que hemos andado aquí, compadre. Aquí no sale nada, compadre. Esto es una mentira, hermano. ¿Hemos tomado más? Vean todos los que hemos tomado, compadre. Hemos tomado mucho, bastante. Yo creo que esos son pendejos. ¿Los muertos de miedo? ¿Los muertos de risco? ¿Los muertos de risco? ¿Los muertos de risco? ¿Esta tiene más? ¿Ya está bueno, compadre? Yo estoy bien. Yo ya a mí sí que me he llegado. A mí, estos carajajes de brujas, esos a mí. Echemos nosotros y vamos por la bruja. Que me la echen a mí, la bruja. Que me la echen, que me la echen a mí. A ver, ¿a dónde está esa bruja? Esto sí que me tiene intrigado a mí. Me tiene intrigado con esto, la bruja. No, no. No, 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 no. ¿Es una bruja? ¿En serio? Sí, yo creo. La bruja que está viendo. Está ahí. Le juro por Dios, ya yo no vuelvo a tomar más. Hay una bruja allá, don Felo. Hay una bruja. Vaya, pero al que vea usted, váyame y se convence. Voy a convencerme. Vaya, si es cierto. Nosotros vamos a avisarle al pueblo. No, no les creo, ¿ah? No les creo. Yo que es esa bruja, yo la busco. Le rasgo la cabeza. Le doy en el puro acento la chocolatera y yo, ¿qué? La echo en un saco. ¡Ay, papá! A mí no me... No me hacen. ¡Dios mío! Para fortuna de Felo, dos peones regresaban esa noche a sus respectivas casas. Ey, don Felo. Don Felo. Don Felo. Don Felo, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Está borracho, seguro. Sí, sí. Venga, don Felo, venga. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Una bruja. ¿A dónde está la bruja? Ahí. Una bruja. Sí, una bruja. Si yo la vi. Una bruja, ¿a dónde está llegando? No, no, no. Yo no ocupo nada de eso. Yo soy yo el hombre valiente del pueblo. Sí, 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 don Felo. Que sepa, señor. Vamos a tu abuela. Vamos, 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 vamos a su casa. Vamos, se lo llaman a su casa. Vamos, vamos, vamos. ¿A casa? Sí, 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 vamos. Y desde entonces a ese lugar le llaman la bruja de Bifagua. Muchas personas no se animan a pasar por ese trillo. Y el que lo intenta hace la señal de la cruz. Por aquello de las brujas. De pueblo en pueblo por las costas y llanuras. De pueblo en pueblo la montaña y el capital. De pueblo en pueblo danzas... De pueblo.